El cuartel de la Guardia Civil ha acogido esta mañana el acto en el que se han conmemorado los 172 años de su fundación. Después de un breve repaso a la historia de la institución desde su creación en 1844, el público asistente ha podido presenciar una entrega de condecoraciones a aquellos miembros o civiles que contribuyen con su trabajo a ensalzar los valores del cuerpo. Entre todas estas distinciones destacaba la cruz de plata del orden del mérito de la Guardia Civil al comandante Antonio González Sánchez, quien ha pronunciado un discurso muy emotivo y a quien por momentos le ha costado mantener firme la voz en sus palabras. Además se le ha entregado la cruz con distintivo blanco al capitán en reserva Luis Fernández, al cabo José Antonio Gómez, al Guardia Civil Mariano Fuentes y al delegado de Patrimonio Nacional en el Real Sitio, Nilo Fernández. Por último los guardias civiles Emilio Aragón y Santiago Herrero han recibido un diploma en reconocimiento a su labor por su pase a la reserva. La subdelegada del gobierno, Pilar Sanz, ha agradecido a todos ellos su trabajo en defensa de España y ha valorado su capacidad de adaptación y actualización constante en esta época de cambios, en la que la propia sociedad exige una permanente puesta al día. La gente que tiene proyectos e ilusiones no se jubila nunca ni tampoco tiene reserva. Así, las personas fueron las que creyeron hace 172 años en la necesidad de la creación de una institución policial apolítica, ámbito de ampliación en todo el territorio nacional que pertenece al Estado.